Vamos a meternos en la situación de lo que está ocurriendo con los incendios, ¿no? Ya muchas hectáreas perdidas, pero además un fuego que sigue avanzando y no se puede controlar. Claro, 17.000 hectáreas con la amenaza de llegar a las zonas urbanas. Y ya estamos trabajando en el lugar, ya llegó ahí Gustavo Tubio. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Sandra. Hola, Fernando. Bueno, aquí estamos. Estamos trabajando intensamente en este lugar donde se ha perdido mucho, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es lo mismo que decimos cada vez que nos toca cubrir un evento de estas características. Primero, el aplauso permanente para los brigadistas, esta gente que se juega la vida cada vez que tiene la posibilidad de hacerlo. En muchos casos, muchachos muy jóvenes que ni sueldo cobran. Y la verdad, se están jugando la vida cada vez que se enfrentan en una batalla totalmente desigual contra las llamas. Recién decía, Sandra, 17.000 hectáreas ya han sido totalmente destruidas. 17.000 hectáreas muy particulares, ¿no? Porque estamos hablando de la selva valdiviana de aquí de la Patagonia, parte de la selva valdiviana. Lugares únicos e irrepetibles. Para que esto se regenere van a pasar muchísimos años, muchísimos años. Y a ver, también se pueden perder cosas que no se pueden recuperar más. Es el caso del bosque de Alerces. Está muy cerca el fuego de un lugar donde hay Alerces, Sandra, Fernando, de 3.000 años. A ver, hay que tener mucho cuidado en esto. Se está trabajando intensamente. Lo decíamos ayer, hay preocupación en la gente de aquí de la zona. ¿Por qué? Bueno, porque sin lugar a dudas, no por parte de los brigadistas, que estos chicos empezaron a trabajar en el momento, si por parte del despliegue necesario a nivel provincial y nacional. Evidentemente esto empezó tarde. ¿Por qué? Se detecta el fuego el 15 de febrero. Se lo detecta. Pero claro, a partir de ese momento se lo empieza a monitorear y demás. Pero el fuego, en una época de seca tremenda como la que estamos viviendo, donde desde diciembre prácticamente no llueve nada. En enero cayeron dos gotas y nada más. Y en febrero prácticamente no llovió nunca. Claro, el viento y encima la caña coihue. Se dieron muchos factores complicadísimos en esta historia. La caña florece cada 60 años aproximadamente. Cuando florece, muere la caña y queda un tronquito seco en el suelo. Imagínense lo combustible que es eso. Lo combustible que es eso. La seca, la poca lluvia, la caña coihue y el fuego. O empezó por un rayo, bueno, se cree, pudo haber sido un rayo. Aquí muchos descreen de la teoría del rayo porque el cielo estaba despejado. Pero claro, el fuego habría empezado en un sector realmente de muy difícil acceso. Así que quizás pudo haber empezado por un rayo. El tema es que los aviones llegaron bastante tarde porque empezaron a trabajar prácticamente una semana después. Una semana después. Había cuatro aviones en Chile, cuatro aviones argentinos, trabajando en incendios en Chile. Algo curioso. A ver, por supuesto hay convenios y esto está muy bien, pero tenían que haber estado acá. Esa es la problemática, eso es lo que se está planteando. Y esa es la angustia de mucha gente que en muchos casos, en algunas casas que están en las afueras de Cholila, la gente, claro, a baldazo limpio, ¿no? Chicos, grandes, abuelos, a los baldazos en sus propias casas para evitar que se quemen. Una situación realmente dramática. Se ha decretado la emergencia en la zona, no era para menos. Obviamente había que hacerlo rápido. Quizás esta emergencia se decretó bastante tarde también, ¿no? Recién ahora se decrita la emergencia, se han dispuesto unos 15 millones de pesos para trabajar en esta emergencia. Y por supuesto están llegando brigadas en este momento desde distintos lugares del país para dar una mano. Pero, repito, esto empezó hace ya mucho, desde el 15 de febrero. Y ahora, claro, ¿cómo te enfrentás a una situación como esta cuando nosotros estamos por una cuestión técnica para que ustedes nos escuchen en un lugar? Es muy difícil la comunicación. Sí, lo notamos, Gustavo. Se nota claramente. Te proponemos algo, Gustavo. Estamos queriendo escuchar algunos de los testimonios y el trabajo que vos hiciste. ¿Qué te parece si compartimos las notas para volver con vos a tomar contacto después? Gracias. Dale, dale, dale. La verdad es que estamos terriblemente angustiados. Estamos agotados físicamente. Estamos destruidos anímicamente. Llevamos ya demasiados días con este incendio. Es un siniestro importantísimo. Creo que desde hace 50, 60 años no se ve algo de tal magnitud. Y la verdad es que no sabemos cuándo va a parar. Hoy hablé con uno de los especialistas y me decía el incendio es demasiado grande. Hasta abril no para, o por lo menos hasta que no empiecen las lluvias como corresponde, esto no va a parar. ¿Se empezó a trabajar tarde en esta catástrofe? La verdad es que sí. La verdad es que sí, porque el lunes fue detectado el incendio y recién el miércoles hubo la primera acción en contra de él. Se ha perdido mucho ganado, ¿no? Han muerto muchos animales en la zona. Sí, no solamente se ha perdido ganado. Nos han dicho que han encontrado dos huemules muertos. Nosotros vemos zorros por todos lados. La verdad es que el daño ecológico es inmenso. Y si llega al ersal milenario que está en parques nacionales va a ser peor todavía. De hecho, ya se están quemando alerses de 3.000 años en el valle del río Tigre y en el valle del río Lerce. Y el incendio tiene una velocidad tremenda por la cantidad de caña coligüe seca que hay que es un material combustible en extremo inflamable. Realmente es pavoroso. El viento es el peor enemigo. Sí, el viento y la alta temperatura. Son dos componentes muy importantes en avivar el fuego. Muy bien, hacemos una pausa. Sí, enseguida volvemos.